Hola, ¿cómo están chicos, chicas? Bienvenidos a este nuevo video. Muchísimas gracias por haberle picado al video y estarme viendo en este momento. Vámonos por Darelita a la escuela. El día de hoy estamos en un día lunes, inicio de semana. No voy a trabajar, no. Sí trabajé, edité video. Sí es lunes hoy, creo que sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien de salud. Nosotros gozando de salud y vida, gracias a Dios. Ahorita ya voy por las niñas a la escuela. A ver, déjenme revisar que tengo todo porque me voy a estacionar acá en la esquinita antes de salir a la carretera. Bueno, en el día de hoy les digo que tuve mucho trabajo en la mañana con un video que tengo que dejar listo para el miércoles. Porque mañana martes salimos de viaje y tengo muchas cositas que organizar antes del viaje por vacaciones y acción de gracias. Aunque son muy poquitos días, pero vamos a aprovecharlos los días. Y pues sí, terminé de editar el video a la carrera. Me metí a bañar, me arreglé un poquito. Voy por las niñas. Y pues tengo mucho que grabarles, así que no se despeguen de este video. Por ahora los dejo que voy en camino a recogerlas. ¡Miren quién llegó! ¡Oh, Tareli! Amárate que los carros vienen bien recios. ¡Corre! El carro que viene bien recio no es que venían para la carretera principal, sino que va para la escuela porque ya se le hizo tarde. Por eso viene bien recio y enfrenó antes de pasar mejor enfrente. Llegamos al mall, chicos. Porque esta niña necesita unas chamarras para ahora que nos vayamos de viaje. Vamos a ver si mañana nos vamos. Vamos a ver si encontramos en este mall. Está frío. ¿Por qué te quitaste la chamarra, Tareli? Dame la mano. Sherlyn quería saber cómo los preparan. Estos pretzobites los hornean. Vi que los sacó del horno. Está bien caliente. Están bien ricos, ¿verdad? Ahorita que nos acabamos esto, ya vamos allá a la tienda. Déjenme siento para platicarles. Vamos a salir de viaje y allá donde vamos está bien frío. Las niñas quieren buscarse chamarras y ropa. En una tienda que se llama Rainbow, ¿verdad? Y ahorita nada más que se acaben lo que les compré. Porque ya tenían mucha hambre. Ya vamos. Le decía a las niñas que esta tienda, la que las traje, se llama Rainbow. Tiene muchas cositas que se venden en Shein. Esa está bonita, ¿verdad? Te la vas a poner, Lía. A ver, Tareli, ¿te queda? No. 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 Ya se decía, esto sí. Si te lo quieres llevar a la casa. No, yo estoy muy gorda, no me entra. ¿Qué? Miren, chicos. Le digo a Shein que algo así le iba a ver bonito a ella como para Navidad. Nada más que sí se ve muy descontado. Pero vean qué bonito. Chicos. Miren lo que le de aquí. Ok, miren cuánta ropa bonita. Como para las celebraciones que se acercan en esta tienda, miren. Qué bonita esta. Que se la mira. Quiere una chamarra calientita. Así se mira lo de adentro de tu cuerpo cuando estás flaca. No, así no se mira. Me pregunta qué sé si se mira adentro del cuerpo cuando estás flaca. Vente. No, así no se mira. Tienes tripas y todo adentro. Eso es tan vacío. No, está bonita. Yo pienso que sí te iba a cubrir para el frío. Se mira bonita. Sí, para el frío te iba a cubrir. Pero quién sabe si te va a gustar. Mírenla, mírenla. No le va a gustar. No le ha gustado. Ya sabía que no le gusta ese tipo de chamarras. Ok, chicos. Miren. Ahí se ven unos ojitos ahí en medio de esa ropa. Es yo, chicas. Es yo. Es la Debbie. Ok. Ya. Miren. A eso venía. Venía porque en esta tienda me ha agarrado blusitas de manga larga que me han quedado muy bonitas. Y ya tengo una negra y tengo una gris clarita. No sé si llevarme. Es que no sé. Los colores no me convencen. Siento que ya tengo ropa de estos mismos tonos. Es que son los únicos tonos que me gustan. Como este. Este no tengo. No sé. Si hubiera como un anaranjadito. Como para acción de gracias. Para poner para acción de gracias. Acá hay otras también cuello alto. Miren como este color cafecito. Oh, no. Son cortitas. Esta está bonita. Saldría más barata que la que me compré ahí en Marshalls el otro día. A ver. Si a Lili les va a hacer un mínimo de lo que agarró allí en la tienda. Esa que fuimos. Esa sí se la miró en la tienda. Es un poco transparente. Es una blusita negra. Y agarré esta también. ¿Qué talla es esa? Mínio. ¿Y qué más? No le quites la etiqueta porque no te la has medido. Ok. Te lo tienes que medir ahorita. Si no, lo vamos a regresar. Porque es mediano, pero es bien chiquito. Tiene otras cosas también. ¿Y qué más tienes? Este. Tiene esos. ¿Cuál va a ser tu outfit para acción de gracias? Ese pantalón que nunca se ha puesto uno de esos. ¿Con ese negro? Pensé que iba a ser con la blusa blanca. Qué bonita blusa. Bolsa se agarró. Veanla. La bolsita esa por fin se agarraron porque siempre ocupan en qué echar las cosas cuando andamos de viaje. Así que ya traen. Vean qué bonita bolsa. Es como peludita. Vamos a enfocarla bien. Vean esto. Con su cadenita. Y bien bonita. Y se agarró por fin esas botas que ya quería para ponérselas con el. Outfit para. Con ese pantalón. Le digo nunca se lo ha puesto, pero. Vamos a ver qué tal le va a quedar cuando se lo mida. Y Analia, ¿qué se agarró? A ver. Me agrega esta bolsa. Me agrega. Oh, también ella se agarró bolsa porque siempre que no saben dónde echar sus cosas. Así como trae. Ahí lleva su celular. ¿Y qué tanto llevas? Tengo mis audífonos. Tengo desodorante. Y hands and hands. Cosas de mujeres. Y a ver las blusitas. A ver, este es como, tiene unos hoyitos. Tiene como, ¿cómo se dice? Es como un suetercito. Ya. Para acción de gracias. Y después me voy a poner este abajo de. Del suéter. Oh, sí. Está bonito ese. Me gusta ese porque está como cándida. Oh, sí. Y se estira. Y mira. Y se agarró dos blusas de la misma. Sí, esa sí. Es así. Esos así van. Llevan esa tela por dentro. Se agarró dos blusas de la misma. Eso me va a apagar la batería. Así que las dos blusas son iguales. Pero es esta. En color como olivo. Ella dice sage cream. Pero yo digo. Esto es lo mío, ¿verdad? Pues yo me agarré unas blusitas. De cuello alto. Chicos, llegamos a casa. Ya pasamos a agarrar algo de cenar. Ya cenamos. El favorito de Dareli. Ya cenamos. ¿Y qué horas son ahorita? Yo creo que ya son como las 7. En un ratito más nos vamos a preparar para dormir. Porque mañana es el último día de escuela. Antes de salir de vacaciones de Acción de Gracias. Dareli está muy emocionada desde la tienda. Porque le dije que una seguidora. Que tengo que decirlo. Maribel Sánchez. Llámese su nombre. Porque esta seguidora. Creo que siempre cuando es cumpleaños de Dareli. O cuando es una celebración. Le ha regalado un regalito a Dareli. Y Maribel Sánchez. De verdad que muchísimas gracias por tomarte la molestia. De siempre enviarle regalitos. Ella fue la que te regaló la cobijita de Frozen de tu camita. ¿Sabías? Ah, sí. Ajá. Y ella también te regaló una pijamita. Creo que recuerdo. Si mal no me acuerdo fue una pijamita de mínimas. Así que dile gracias tía Maribel. Dile. Gracias tía Maribel. Es la tía Maribel. Maribel necesitas mandarme una cartita. Para con foto tuya. Porque tú nos conoces a nosotros por el canal. Pero nosotros no conocemos a Maribel en persona. Ni siquiera en fotografía. Así que. Verdad que chicas. Maribel nos tiene que enviar una fotografía. Para que la conozcamos. Porque siempre Maribel está enviándole regalitos a Dareli. Así que en esta ocasión le envió algo por su cumpleaños de Dareli. No sé qué es. Ok. No sé qué es. La tía Maribel. ¿Quieres abrir tu regalo? Sí, 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 sí. No. Sácalo. ¿Qué será? Enseñáselo a los chicos. Es una caja. No sé cómo un unicorn. Unicorn. ¿Qué traerá? Dice travel play set for dolls. Tiene tape. Espera, le tiene pegamento. Gracias Maribel. Ahora sí lo quiere abrir ella. ¿Qué es eso, Dareli? Oh my God. Miren. ¿Qué es eso? Es una bolsita. Ok. Una bolsita. A ver. Sácala, sácala. Wow. Wow. Mira. ¿Sabes para qué son? Son para que metas tus moneditas. ¿Qué más? Una bolsita. Ábrelos, sácalos. Sácalos, ve sacándolos. Mira. Aquí, aquí de abajo. Acuérdate que se abren de aquí de abajo. Mira. Oh, yo lo quiero poner en mi colección de peluches. Oh, lo va a poner en su colección de peluches. ¿Qué es? Oh, miren. Oh. Wow. Ábrelos, ábrelos. Todos se los abren de abajo, de donde mismo. ¿Qué es? Oh, ropita para unas muñecas. Oh, yo creo que... Sombrerito. A ver, maquillaje. Enséñale, Luchy. Miren qué vestidito. Miren, es un mes guapo. A ver, sácalo, sácalo para que te lo pongas. Póntelo, póntelo. Gracias por hacer feliz a Dareli, de verdad. A ver, póntelo, póntelo. Son dos, mamá. Mira, sácalo otro de abajo. ¿Cuál quieres usar? A ver, ya te lo pongo, ya te lo pongo. Si pintan de verdad, chicos. Dareli, ahora parece una muchacha de seis años. Sí, está pintada, ya le dio pena. Quiero ver. ¿Ya viste? Voltean. Oh, my God, sácalo, sácalo primero. Está saliendo todo. A ver. Es una contadera y también una tableta. Es como todo para una Barbie. Miren, billetes como de mentirita. Oh, como una más para dormir, para una muñequita. A ver, ¿qué más, Dareli? Wow, tableta de juguete. Mira. O sea, es una laptop, seguro, mira. Sí. Wow, qué bonitos. Miren, miren. El que más hay aquí, miren. Esta es una maleta para que quepa todo. Mira, para mañana. Ahí va toda la... Mira. Wow, así me... Yo creo que esto va a ser para la muñeca. Oh, es para que la muñeca... Oh. Bueno, vamos a tener que comprarte una muñequita para que puedas vestirla con esta ropita. Porque tiene puros peluches, Dareli. Qué bonita maleta. Se traba y se carga así. Mira, Dareli, tu maleta se rueda de verdad, mira. Ah. Dareli y ya estaban jugando por ahí. Mientras ellas juegan, yo leí esta cartita. Muchísimas gracias a mi hermosa Olga Yamilet por esta cartita que ella me envió. Muchísimas gracias por tener la confianza de contarme la historia de tu vida. Lo que pasaste para tener una hija. Y lo que pasó con tu nietecita. Muchísimas gracias como Olga. Así también muchas personas que me dejan diariamente comentarios de que tienen a Darelita en sus oraciones. Muchísimas gracias, Olga, por tener a mi Dareli en sus oraciones. Olga me dice en su cartita que tenga mucha fe en Dios. Que él va a estar sanando el corazón de Darelita completamente. Y así lo creo por fe. Porque como madre, obviamente, ¿qué es lo que más deseo? Uy, a ver si no cae la cámara. Dareli ya se fue con su vestido a buscar a quién le puede poner su vestidito que llegó. Pero sí, mis chicas, mi Olga querida, muchísimas gracias por tus lindas palabras de aliento. Las oraciones que cada una de ustedes que me ve siempre hace por mi Darelita y por su corazón. Porque sabemos que Dios va a completar ese milagro. Y de hecho hoy me llamaron para decirme que la cita virtual es el 7 de diciembre. Para que la doctora hable conmigo. Que iba a comparar el corazón, iba a hacer estudios más profundos. Y iba a revisar todos los archivos de Dareli para ver si era posible que tal vez esa medicina que Dareli le dieron en su momento. Que ni siquiera le está ayudando a mejorar. Ni cree ella que le va a empeorar. Si le quitan la medicina que dice ella que tal vez sea posible que se la quiten. Así que muchísimas gracias a las personas que se toman el tiempo de enviarme una cartita. O un detalle así para Dareli que la hicieron. Maribel le hiciste a Dareli la niña más feliz del mundo. Muchísimas gracias por su regalito, por su cumpleaños. Dios me les bendiga sus vidas y les regrese en abundancia todo lo que ustedes dan a las demás personas. Porque recordemos que lo que damos de nuestro corazón. Y lo que deseamos a las demás personas eso se nos devuelve. Así que no desees el mal para que no te venga mal. Y a las que desean el bien les vendrán bendiciones. Así que... ¡Mira Maribel! ¡Sí le quedó a mi mariposa! ¡Oh! A ver enséñala, levántala. ¡Mire le quedó el vestidito! ¡Yay! Mariposa tiene vestido nuevo. Ok chicos, buenos días. Es un nuevo amanecer y la cámara está un poquito sucia. Está frío el clima. Como siempre. Pero no se siente tan frío, ¿verdad Dareli? No. No, estamos así como que temblando. Pero bueno, es porque nos sacamos... ¿No me da frío? No, me da frío. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es llevar a Dareli a la escuela. Son las 7.30 de la mañana. Ya desayunamos. Y saliendo de la escuela al ratito, ya que tengamos maletas listas y Joaquín sale a trabajar, ¡nos vamos de viaje! Chicos, las manitas ya tienen sus maletas listas porque ayer no estábamos empacando. Ya, ayer empacaron, no están... Mira qué bonito el día, mamá, mira. ¡Guau! Qué bonito. Ayer empacaron y se ven un día, así que muy emocionadas por salir de viaje también. Son muy poquitos días de vacaciones y de acción de gracias. Yo recuerdo que nos daban como una semana. No sé por qué quitaron. Quitaron dos días. ¡Bichito, bichito! ¡Bichillo! ¡Muah! ¡Love you! ¡Love you! Vean, voy a salir a la calle. Ya dejé a Darelita en la escuela. ¿A dónde voy? Miren, anoche se me cayó una uña cuando estábamos abriendo el paquete de Dareli. Este, y este está por caerse. Yo esperando y cuidándomela, poniéndole pegamento para que no se cayera por completo este de aquí. Y que se me termina cayendo esta así de la nada. Yo no sé si ya llevo un mes o será menos, pero si es menos, siento que este... Que en esta ocasión que me las puse me duraron menos las uñas. La cita es a las 9 y media, son las 8.38. Tengo que apurarme. Y me iba a alisar el cabello para llevar mi cabello arreglado en el camino. Ya saben que luego vamos por carretera varias horas. Pero decidí no quemarme el cabello. Me hice, me voy a hacer trencitas. Y es la primera vez que una trenza me sale tan rápido. Y que pues se mira bien porque no tiene borditos como normalmente me salen. Entonces, el problema es con la trenza del lado izquierdo, chicas. Miren, me han dicho, Arely, enséñanos a hacer esa trenza. Pero es que siento que no tiene mucha ciencia, pero de repente, no sé por qué, como que se me pone difícil. Porque los pelitos se me enredan entre los dedos. Se hace una revoltura, entonces me termino cansando las manos. Y ya que me cansé los brazos, ahí es el problema. Es cuando ya no puedo casi hacerla. Entonces, esperemos hacer esta rápido para que no se me haga tarde. Primero comienzas agarrando un cuadrito de enfrente de tu pelo aquí. Vas a comenzar a tejer ese cuadrito, esa trencita. Y ya que la llevas que unos seis dobleces avanzada, ahí comienzas a agarrar pelito de adelante. Te lo echas hacia el pelito del medio. No soy buena para enseñar como tutorial. Entonces, tejes la otra trenza y agarras un pedacito de atrás y lo pones al centro. Sí les digo, no soy buena porque obviamente no están viendo perfectamente bien allí. Como lo estoy haciendo, pero más o menos así va la idea. ¿Qué diferencia hacen los 20 grados y los 30? O sea, 10 grados de diferencia y no me estoy congelando tanto. Sí tengo frío, pero no me estoy congelando tanto como cuando está a 25 grados y así. Ahorita yo creo que estamos como a 35 y sí va a subir a 50 y algo la temperatura en grados Fahrenheit. Ok, vámonos porque se me va a hacer tarde para mi cita de las uñas. Y después voy a ir al correo porque tengo un montoncito de paquetes que entregar, como pueden ver. Estoy llegando aquí al correo postal. A ver si me tocó estacionamiento. Sí, hay muchos estacionamientos cerca para no tener que cargar esta bolsa con cajas, chicos. Ya pasaron varias horas y les cuento, estoy enamorada de mis uñas. Primera vez que me hago uñas con figura de almendra, algo así se dice en español. Y me encantaron, me encantó como las pedí. Vean, están preciosas, vean. Son con renos, con corazón, corazón acá. Están bien bonitas mis uñas, bien chulas que me quedaron. Ya es mediodía, me voy a desmayar de hambre. A ver, voy aquí al correo porque voy a dejar estos paquetes. Miren, nada más en el día de ayer, no sé si me cansan a ver aquí esta bolsa, está llena de paquetes. Nada más en el día de ayer hicimos como 20 órdenes. Esta es la mera temporada en la cual nuestros clientes más nos compran, chicos. Nosotros vendemos estos artículos personalizados por Etsy. Y bueno, yo creo que el 99% de nuestros clientes son americanos. Hay en esa página de Etsy.com donde se venden artículos personalizados. Más que nada es para eso, para gente que tiene sus negocios de artículos personalizados. Y bueno, gracias a Dios que nos está yendo requete bien en esta temporada. Que es cuando la gente compra para regalar en acción de gracias. Porque los americanos creo que acostumbran también a dar regalos en acción de gracias en las reuniones familiares. Y también nos empiezan a hacer pedidos para navidad. Entonces ayer, si no me equivoco, Joaquín, hubo como más de 100 pedidos al correo. Y esto nomás fue el día de ayer en la tarde que se hicieron estos más de 20 pedidos. Lo voy a entregar ahorita. Pero sí, chicos, es un negocio esto de los vasos personalizados. Les digo que más que nada a los americanos les gustan el tipo de vasos que vendemos personalizados. Y nos piden también, de repente cuando nos va muy bien, es porque empresas, o sea, fábricas, nos piden como unos 30 o hasta 60 vasos para regalarle a sus trabajadores. Entonces, a veces nos va muy bien y a veces no se vende tanto. Pero así es esto de la venta de artículos personalizados. Que ahorita voy a ir a dejar estos vasos. Me voy a apurar. Voy a pasar aquí a esta tiendita. Este supermercado es más caro que Walmart, chicas. Pero bueno, ya no quisiera ir hasta Walmart porque no lo tenía de pasada. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar algunas cositas para el viaje. Como aguas. Acaba de salir alguien de aquí. ¡Ya me ganaron! Ay, me iba a estacionar. Ay, no. Ya llevo sodas de lata para Joaquín. Aguas para mí. Y nada más esos chips. Porque luego pasamos mucho a las gastronerías y luego las niñas se compran de por allá. ¿Qué les iba a decir? Ya sé por qué la tienda está llena. Porque la gente anda con sus listas de las compras de ingredientes que van a hacer para la cena de acción de gracias. Por eso hay mucha gente ahorita aquí en la tienda. Así que bueno, ya vamos a apagarse esto. Porque tengo mucho que llegar a hacer a la casa, chicos. Y siento que este día se va a pasar muy rápido. Sí, pues yo decía, ¿por qué no hay estacionamiento? Si normalmente esto está vacío y me toca el primer estacionamiento vacío. Pero la gente anda con sus listas. Yo pienso que de ingredientes para esta celebración de acción de gracias que ya hacen dos días. Si yo no tengo planes de cocinar ni nada. Porque nos vamos a Chicago, Illinois. Yo sé, yo sé. Siempre nos ven que viajamos para allá. Pero en Chicago hay algo muy importante para mí. Mi familia política, que es mi cuñis y su esposo. Ellos siempre son un amor con nosotros. Y ella, desde que yo me casé con Joaquín, ella ha sido como mi segunda hermana que nunca tuve de niña. Ella me adoptó como su hermanita. Entonces, le tengo un gran aprecio. Y creo que en esta fecha es cuando la familia se reúne. Cuando pasas con los seres que quieres, que amas. Estas fechas. Entonces, nosotros nos vamos a Chicago esta tarde, mis chicos. Y las niñas, no saben ustedes cómo les encanta viajar a Chicago. Están súper listas. Daryl también quiere ver a sus primos. Así que, pues sí. Vamos a ver qué nos cocina la cuñis ahí en Chicago por mientras me les desmayo. Así que, me encargué un sándwich imposible de ahí de Starbucks. Que son mis favoritos. De una vez, voy a separar la ropa de las niñas. Para dejárselas en su cuarto. Para nada más llevarme la ropa de Daryli y mía. Y de Joaquín, está. Nunca he sabido si es de Sheline o si es mía. Ya no sé. Sheline me roba mi ropa. Me pide prestar a otra. Y ya cuando me doy cuenta, ya tiene su clóset lleno de blusas mías. Que según no le gusta mi estilo, pero le gusta usar mi ropa. Así que no la comprendo. Ya hice varias cositas. Fíjense, desde que llegué de la calle. Me puse a limpiar los dos baños. Barrí los cuartos. Barrí sala. Casi, casi que barrí toda la cocina. Pero en cuanto llegan las niñas y empiezan a caminar y así. Yo no sé de dónde sacan polvo. Yo pienso que... No, pero si se quitan los zapatos cuando llegan. No entiendo de qué se hace tanto polvo en la casa. Entonces, después de separar esta ropa, yo creo que es lo único que voy a alcanzar a hacer. Separar y alcanzar a doblar un poco de ropa. Para después irme por las niñas a la escuela. Y regresando, comenzaré a preparar la maleta. Llegamos de traer a las niñas de la escuela. Y Daré le había hecho este proyecto el otro día. Le pidieron que con este pavo, era una hoja que fuera creativa. Y decidimos ponerle plumitas. Creo que no se los enseñamos en el video cuando estuvimos haciéndolo. Creo que no grabé video. Así se ve más bright. Sí, le pusimos ojitos movibles y Daréli lo pintó y le pusimos brillito alrededor. Y tenías que ser creativo con la hoja. Era una hoja simple blanca. Así que eso quisimos hacer. Y nos ponen a hacer muchas actividades cuando va a ser el Día de Acción de Gracias. Estimos pasta. La tradición es comer pavo. Pero bueno, el día que conoce la historia y Sherlyn, ellas les podrán decir que en la antigüedad, cuando pasó esta historia de cuando la gente se juntó con otra y celebraron. Y no recuerdo bien la historia yo, porque es una historia creo que más que nada tradición americana. En la historia, ellos no comieron pavo. Ellos comieron otras comidas. Después se usó de tradición comer pavo, pero realmente en la historia no se comió pavo cuando sucedió eso de que vinieron unas personas y ayudaron a alguien más. Algo así. Se reunieron para tener una cena. Entonces, miren, más pavos, más pavos. Uy, Dareli, te pusieron great job aquí en este trabajo. Dareli ya está aprendiendo a leer bastante. Me sorprende. Va a entrar a primer grado sabiendo leer ya. Miren. Sí, les digo, la tradición de Acción de Gracias es comer pavo y nosotros nunca hacemos el pavo. Yo siempre hago pollo porque aquí en casa se nos hace muy reseco el pavo. Y en la tradición antigua no se comía pavo, pero la gente lo agarra el pavo a comer. No sé por qué y a todos les encanta el pavo, menos a nosotros. Así que bueno, vamos a guardar la mochila por varios días. Uy, te despediste de tu maestra. ¡Otro pavo, Dareli! Y miren qué bonito. Dice que Dareli está agradecida por su mascota, por su casa, por su familia, por su friend, por su escuela y por su teacher. ¡Ay, puso lo más importante! ¡Qué bonita! Ok, en este cuarto ya terminé de doblar toda la ropa del otro cuarto, pero ahora tengo el desorden acá. Bueno, no desorden, sino que estoy haciendo como que montañitas de ropa de Joaquín, Dareli, Mía, los outfits que nos vamos a poner para el camino y los que vamos a utilizar en los días que vamos a estar allá en Chicago. Así que bueno, voy a cocinar primero y después... Uy, se va a acabar la batería de la cámara. ¿Dónde están las baterías? Siempre quisiera poder tener la maleta lista unos días antes, uno o dos días, pero nunca tengo tiempo. El día de ayer estuve bien ocupada en la computadora, que de hecho hoy no terminé el video que quería tener listo para mañana, pero a ver si en un ratito lo termino, ya falta muy poco. Entonces, vamos a ponernos a hacer la cena, vamos a dejar la plática porque el tiempo se pasa volando. Yo sabía que este día se me iba a pasar volando. Las niñas ya cenaron, les puse una pizza al horno, que sé que es lo que les gusta a ellas, así que... Esto va a ser casi que para Joaquín, para mí, pero pues si quieren un taquito, si se les antoja, pues también va a haber... Miren que se ve muy poquito, pero sale suficiente. Es bistec en corte fino, algo así dice. ¡Suscríbete al canal! Quedó bien rico ese bistec, chicas, pero para que pique le voy a estar poniendo una embarradita de chile de árbol. Sorpresita para Joaquín, porque no sabe que le estoy poniendo el chile de árbol. Bueno, ya quedó la cocina lo más esencial limpio y ya tengo los taquitos para el camino, ya se enojó aquí. Ahora sí toca hacer la maleta ya tarde, porque ya son las seis y queríamos salir a las seis. Uy, Darylita ya me vino a hacer acá tiradero de toallas y ya había dejado toda la casa limpia. Ahorita tengo que prender la luz porque ya se oscureció aquí. Ah, ¿saben qué? Voy a ir a traer este, unas bolsitas de Shein para empacar como outfits en bolsitas. Ok, vamos a ver qué suéter voy a utilizar ya que no quiero llevar tanta cosa. Siempre tarda estar los del clóset. Ok, tengo este suéter. Bueno, saco, ¿verdad? Es un saco. Yo pienso que me llevo este. Este no sé si lo usaré este año para el frío. Está también muy calientito, si vieron. Ese no sé. Ok, vamos a ver. Llevo... Vamos a quitarlo del gancho. Este está bien pesado porque tiene bastante tela. Está muy calientito. Este también es muy calientito. Ahora que vayamos a Chicago no va a estar tan fría la temperatura como otros años. Va a subir un poco. Entonces va a sentirse casi como aquí. Estamos acostumbrados en Carolina del Norte. Así que llevo dos. ¿Qué más? No sé si llevarme el otro. Voy a llevar este chamarrito calientito porque sé que cuando uno va manejando, entre más va subiendo uno a estado, se pone fría la cosa. No puedo creer cómo Darenita está creciendo tanto que ya en una sola maleta no nos caben los zapatos de todos. Ya miren. O sea, quise usar esta que según para que cubieran más zapatos. Pero no, chicas. Ya no quise cerrar este maletíncito. Al rato Darenita voy a tener que prepararle una sola maleta para ella. Imagínense si Joaquín fuera vanidoso. O sea, no le llevo muchas cosas porque a él no le interesa lo que yo le lleve, lo que le pongo en la maleta. Una blusa. Una camisa quisiera él que le llevara, nada más con la ropa que trae cuesta. Con lo que yo le ponga a él, él se pone ni se queja porque él no es vanidoso. Hay hombres que son súper vanidosos. Pero bueno, el punto es que en la maleta no sé si nos va a caber todo porque Darenita... Bueno, de Darenita siempre he llevado mucha ropa. No creo que haga diferencia. Así que bueno, vamos a empezar a echar. Bueno, ya llevo bolsitas Ciflop como pijamas para Dareli, ropa interior, bueno, bolsitas de sheen y así que tengo Ciflop. Entonces aquí están los outfits de Dareli. Tengo pantalones míos. Tengo pantalones míos. Tengo pantalones míos. Tengo pantalones míos. Ya este... Voy a cambiar los calcetines porque los que traigo no me gustan, los que he traído todo el día. Estos están un poquitito más largos. Es que me gusta que me cubran arriba del tobillo. Antes los usaba abajo. Creo que se llama tobillo ese huesito. Antes los usaba abajo y ya me acostumbré a usarlos arriba, que me cubran bastante parte del pie. Bien, ya estamos listos. Joaquín ya ha hecho las maletas al carro. Nada más me faltan los zapatos. Agarrar mi cartera. Dareli perdió su tableta. Uy, no se asusten. Ya me quité el maquillaje para irme con cara lavadita. ¿Dónde perdió su tableta, mi gordis? Acá están. Yo no sé por qué la vino a buscar al cuarto. Esa Darelita. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Cargador. Estamos en Tennessee, chicos. Aquí vamos a mover una moto. Oigan, yo con muchos ánimos y como no, si tengo muchos sueños. Entramos al baño. Estamos esperando que salga la persona del baño. Porque solo hay un baño. Mira, la niña diciéndome que voy en pijama. Mira, la señora va en bata de dormir. ¡Agué, tú! Bueno, estamos esperando que salga la señora del baño. Jalé yo la puerta y estaba cerrado. Es solo un baño. Y luego Sheline de ratito la volvió a jalar. Para asegurarnos que de verdad hubiera alguien ahí. Y no sale y estamos otras tres y está otra señora esperando. Pues cuando sale la señora, era una americana cuando sale, sale hasta enojada empujando la puerta. Yo creo que porque sintió que le jalamos dos veces la puerta. Pero salió enojada. Así, miren, con un carácter tan feo, ¿verdad, niña? Aventando la puerta como no dejan hacer el baño. Gusto, haber dicho. Pero no creo que estaba yendo el baño. Creo que estaba fumando en el baño porque olía, olía feo. Ya, ya tronó. Entonces, sí, chicos, llevamos, ¿cuántas horas? Como cuatro en carretera. Ya. Ya como cuatro horas en carretera. Pasamos a echar el primer, bueno, llenar el primer tanque de gas. A descargar tanque. Fuimos al baño. Este, y sí, chicos, Daryl está tan desesperada por llegar a Chicago. Venimos bien abrigaditos. Me puse pijamas al final. Me quité los legends. ¿Qué nomás? ¿Se acuerdan que había? Oh, sí, que abriste el regalo de la seguidora. Sí. Y Daryl se trajo todo su regalo de viaje. ¿Se acuerdan estas cositas? Oh, sí se acuerdan. Y tú, ponte el cinturón, Daryl. Sí, entonces, sí, chicos, nos quedan todavía ocho horas que, papi, pasamos a durmirlos. Yes. No, dice que no. Starbucks. Y ya le dio calor, eh. Sí. Ay, Dios, cómo vengo. Miren, vengo toda, toda demacrada. Yo la maquillé a Mami. Me quedé dormida aquí a un lado de Daryl y me desperté maquillada, de verdad, chicos. Me maquilló con sus pinturas esas que le regaló la seguidora. Chicos, si miran este, no sé qué. Y también me puso esto, miren, sí pinta Daryl y, oh my God, le da risa que me maquilló. Me despejí las trenzas y me las volví a tejer porque ya andan todas greñas. Se nos hizo tarde en el camino porque pasamos a descansar. ¿Cuántas? Como unas tres horas nos detuvimos. Y ya estamos, por fin estamos entrando a Chicago. Yo creo que ya estamos, bueno, estamos en Illinois, pero no sé en qué parte vengamos. Chicos, miran, miran en qué peluche le quedó la ropa, miran, le quedaron las cosas. Nos faltan 15 minutitos nada más para llegar, así que me voy a despedir de ustedes de este video. No se pierdan los próximos videos de nuestras mini vacaciones aquí, celebración de Acción de Gracias en Chicago, Illinois. Aquí ya necesito llegar a descansar, así que bueno, gracias por habernos visto. Si les gustó el video, regálnosle un like y nos vemos en el próximo. Bye. 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 Bye.